Buen día Primer día de vlogs Bueno son las 8 de la mañana Yo me levanto todos los días a esta hora Para tomar mi desayuno Y ir a entrenar como corresponde Che Vale bro Bro estás listo para este primer día de vlogs ¿Listo no? Aquí A mi le lardo ¡Brua! 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 Estas dormido Estoy re dormido Miren como esta vestido Fabri Para ir a entrenar Un despide Una música sensual por favor Bueno productor que vamos a hacer con esos pelos Esto lo vamos a cuidar Vamos a hacer un brushing a la tarde Y me voy a sacar esta rasta Yo te prometo que te los voy a cortar Te voy a dejar en cero Bienvenido al mundo de YouTube Te hace bien para el pelo Que buena esta boludo Yo soy hijo de puta Y no me puedo lavar la boca Creo que me voy a matar Y el Mati lo siento bro No lo voy a matar Chau Me quedo en el bullo boludo acá atrás A ver Ay no 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 Me parece que era frente Me parece que era frente muy bonito Llegó el personal trainer Que andamos Mucho frío afuera Levantense Como de puta mierda Nace querido No 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 Acaba de llegar nuestro barbero Y seguridad Hace las dos cosas Hace de todo Julio Es enorme Es tremenda persona Ya lo van a conocer Queee Tremenda mota hijo de puta Hijo de puta Oh No 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 Bueno, nada, siempre le grabé como siempre y arriba déjamelo un poco más largo. Ok. Vamos. ¿Con el celu? Claro, de cerca, tipo. Sin que se vea la cámara, un ángulo así, si querés mostrar cómo se va cortando. Veo acá el celu así yo voy mostrando cómo te van cortando acá. ¿Ya está? Vale. Si, grabaré con el celu, ahora grabamos. Estás a parar, estás volviendo. ¿Qué cosa? Claro. ¿Qué? ¿Qué cosa? Dale la concha de tu madre. ¿Qué cosa? ¡No te quedo de culpa! ¿Cómo pelada? ¡No te acabe el duro! Me siento como... Estoy sin la red parda autónomo. Pará, pará. ¡Nunca me peleé en mi vida, hijo de p***! No te quedo tan malo. Si acá. Si no te reales, ¿Qué dijaste? No, mirá la pelada que le caiga acá No, mirá que es este Chicos, lo que importa es nada de ahí Va a burice, burice, se pela Hoy se pelan los dos Ah, los dos? Se pelan los dos Si, se va uno o no? Y si? Se va uno o no? Como es? No, 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 no No, no, no Hoy se pelan Hoy se pelan Dale Ay, se va bueno Ay Ay, 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 ay A cero no, a cero no A uno, a uno A uno Como uno? Que esta de pelas Eh, pará Se te lo puedo hacer una nunca Dale, lo que pasa En serio, burdo Como uno? Vamos a hacer una pija, chavo Como vas a hacer una con esa, boludo? Si, pero Quedó uno, te agarras Dos Y quedó a cero No, no, ahora que te vas a pelar Vas a tener novia el día de colero Está mal, boludo Chau, Fabri Boludo, me quiero ver en un espejo Estoy quedando fachero pelado? Si, ya no lo tengo Dale, levanto Igual se encuentra a seguir el video A ver, cara sexy Tres, dos Uno, va Último momento en el que Fabri Queda pelado Último Último Dale, tres, dos, uno Vayan a ver el video completo Dale Al canal de dos Qué feo, qué soy Y después me toca a mí, eh Jajaja Bueno Fabri, leemos ahí ya pelado Ahora es mi turno Fabri, por qué? Te voy a cortar ese mechón Miren este mechón Miren este mechón Chau, pelo Este es un nuevo comienzo, gente Por eso nos estamos pelando Exacto Es el nuevo comienzo de dos bros Episodio, cuántos Fabri? Cero Cero Bueno, llegó la parte de cortar el pelo allá O de rasparlo Pero antes vamos a hacer un corte exótico, no? A ver, qué te parece si le hacemos tipo, así, mechón para un lado, mechón para un lado y le hacemos una rayita acá Con esto, agarramos aquí así, acá, lo ponemos acá, ahí, ahí, y ahí empiezo a traer el pato y después Nooooo, mi pelo De vuelta, de vuelta, hazlo Nooooo Jajaja ¿Quién te echó a boca a ver? Pará, pará La boca a ver, con su nuevo tema, La Verdad Contigo conozco lo que es un verdadero amor Quiero muchos de screenshot para Instagram así A ver, haz un primer plano, Mati Pfff Jajaja 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 Lo siento, bro Plano sexy en 3, 2, 1 Jajaja 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 K Everybody ¿No se si le ha dado o no? Bueno ¡Ah! ¡Vadio! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Ya! ¡Acero! ¡No! ¡Acero! ¡Fracasado! Todo arriba, pelado ¿Y no se puede meter un desgrado? ¿Vadio? ¡En serio! No se puede desintereso acá arriba A ver si es un hijo de p*** Lo siento bro Y después que es una venganza a Favri Lemo que le va a pasar algo mucho peor No para bro No eso si Lo siento bro Lo siento No te ato La muerte y yo cabrera Esto sale de real chicos, no es apuñalada ni nada Lo apuñale Le di un maquinazo a otro Lo sacaste de suave Es la primera vez que veo a Favri con una escoba Y si bro, este pelo rubio acá horrible Lo vamos a guardar el pelo Así dentro de unos meses se lo mostramos ¿Se acuerdan cuando nos cortamos el pelo? Vamos a guardarlo Una bochita Entre Favri me ofreció la cabeza Y entre culo me partió el lado y dije ¿Qué se siente la cabecina y la cabecita? Y bueno no, venía a cabecearme otra cabecita Estamos yendo un rato a la pile climatizada de nuestro... Felicina se dice Felicina Lo mismo Felicina 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 Y ahora pasan una fotito a ver como le quede ¡Ahhh! 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 Y bueno, es nuestro video de hoy, esperemos que les haya gustado. Así es, gente, ponganle like si quieren que subamos más videos de este estilo. Like por la cabeza de Fabric y miren lo que quedó. Hazte las cabezas cuadradas o cabezas redondas. Pasó la cabeza más grande que vos. Sí, muy bien. Qué fea sensación. Bueno, ¿cómo lo viste? El primer día uno, el primer vlog. Día cero. Día cero, ¿verdad? Es el día cero porque Yao se rapó a cero. Explicándoles un poco, vamos a empezar a hacer vlogs diarios de nuestra vida, de lo que hacemos. Y vamos a estar subiendo videos acá, ¿cuánto? ¿Dos o tres días? Acá, dos o tres días. Y ustedes van a ser partícipes de estos videos. Así que estén atentos al próximo video que ya vamos a tirar alguna noticia. Aparte tenemos ideas muy innovadoras y muy buenas. Y ustedes van a ser parte de todo esto. Estamos muy felices. Buenísimo, le dejamos el canal de Yao acá que él va a seguir haciendo bromas en su canal. Vayan a suscribirse y a mirar todos los videos. También le dejamos el canal de Fauri por acá que él le hace experimentos sociales. Va a ser experimentos muy buenos y vienen cosas muy copadas. Y por último, ¿qué? También suscríbanse a Dos Bros acá abajo. Vayan al botón de suscribirse que se vienen tremendos videos. Así que nada. Esto fue todo por hoy. ¡Los queremos! ¡Chau! ¡Para, para, para! ¡Gracias por el Instagram, boludo! ¿Cómo estás el líder del Instagram? Pero estás repelado, boludo. Te dejamos nuestros Instagram acá abajo. Yao y Cabrera, Dos Brosuy y Fauri de Muz para que nos sigan, ¿ok? Ahora sí. Me haces una zona pelada antes de irte. ¡Los queremos! ¡Chau! ¡Pelao!